Bienvenidos a su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y este día estaremos hablando acerca de los desmayos en pediatría. Uno de los factores que puede contribuir para que nuestros niños tengan temor de no solamente continuar en la escuela, sino que también los maestros pueden también verse afectado en este aspecto, son los desmayos en pediatría. Comúnmente los desmayos suelen afectar a nuestros niños ya sea en la edad escolar y en los niños adolescentes. Es importante que nosotros podamos constatar que nuestro niño tome el alimento necesario para que pueda desayunar y obtener la energía que necesita para desempeñar. Todas sus actividades a lo largo del día. En algunas ocasiones los niños que desayunan también pueden generar esta molestia, del desmayo o del desvanecimiento como comúnmente lo conocemos. Esto es debido a que la exposición al sol, que nosotros podemos constatar en nuestros niños durante las reuniones que le damos los buenos días en las escuelas, suele aparecer las pérdidas insensibles aumentadas y esto es la pérdida del agua corporal, ya sea por la transpiración, por la exposición continua al sol. Es importante mantener una buena hidratación para evitar este tipo de incidentes. No solamente un bajón del azúcar nos puede dar un desmayo en la pediatría, por lo tanto, si este signo es muy frecuente, les recomendamos consultar a su pediatra. Esto fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Nos vemos pronto.